¡Hola, hola mis hermosas! Bienvenidas a esta su casita. El día de hoy les traigo unas compritas que estuve haciendo para la cocina. Ya saben que ustedes a mí me gusta ahorrar y no gastar, pero la verdad chicas es que en el lugar donde más paso es la cocina. Y bueno, pues ahí mismo en la cocina también está el comedor. Entonces, pues por esta ocasión vamos a estar agarrando unas cositas muy bonitas. Pero también voy a hacer una manualidad por ahí en la cocina que me va a ahorrar un poquito de dinerito, ya que sí estuve gastando un poco para la decoración de la cocina. Pero es que estoy enamorada, chicas, con el color lila. Y también estuve comprando pues unas cositas que van a ser durante todo el año, no necesariamente para primavera. Estuve invirtiendo en unas piezas que la verdad tenía un tiempo que ya quería. Y bueno, hermosas, pues déjenme comenzar con lo de Homecats. Y bueno, para comenzar estaba en búsqueda de una tetera que tuviera lila, ya que no tengo nada con este colorcito tan bello que la verdad no sé por qué esperé tanto para decorar con este color que está enamorándome a mí cada vez más. Y pues en esta tetera es de la tienda de Homecats y lo que costó fue de $12.99. La verdad es que estaba entre esta y otra, pero ya cuando vi todas las cosas combinadas sentía que esta era la indicada. Otra cosita fue esta vela tan preciosa, chicas. Esta vela tiene una textura súper linda que esta estuvo costando a $6.99. Y miren de qué es el olor, es de lavanda. Y estoy enamorada con las lavandas, chicas. Ay, huele súper rico, chicas. No la he encendido aún, pero para el video de la cocina la vamos a estar estrenando. Cuando vi estas toallitas, la verdad que no me lo podía creer, chicas. Es lo más parecido a lo que estaba buscando, que tuviera unos holancitos. Dice aquí que es farm. Un poquito del estilo farmhouse, también involucrado en esto. No soy mucho del estilo farmhouse, pero me encantó los holanes, chicas. Y les cuento que voy a estar añadiendo un poco de color gris en la decoración de la cocina. No es mucho, es más que nada como esa textura de cemento. Van a ver unas piezas que están súper preciosas. Y fue una combinación muy bonita del gris con el color lavanda. Creo que queda muy bonito. Pero bueno, por la parte de atrás está luciéndose preciosa. Entonces viene con dos toallitas. Una que tiene un poco más de patrón y otra más sencilla. Y las dos tienen sus holanes. Estas estuvieron costando a $7.99. Creo que estos dos combinan muy bien. Y estoy enamorada con este color, chicas. Y un poquito del verde también. Queda súper lindo, ya que son colores muy primaverales. Y este set viene 4 por $12.99. Así que esos también los voy a estar colocando en mis repisas. Chicas, estoy tan emocionada de decorarlo. Y bueno, al momento de decorar siempre necesitamos esos pequeños detallitos. Esas decoraciones más pequeñas. Y entre ellas estuvo este nidito de huevitos. Estaba a $5.99. Pero también estuve consiguiéndome, chicas. Ustedes saben, si han visto los últimos videos. Quería, la verdad, unos huevos moraditos. Y ahí fue donde los conseguí. Este set estaba a $7.99. Entonces lo que pienso hacer es remover estos tres. Están muy bonitos y también quedan. Pero para traerle un poquito más el estilo Lilita. Pues pensaba colocarle estos moraditos por aquí. Y combinarlos ya que este viene con unos más claritos y otros más fuertes. Y pues no sé. La verdad que estos los voy a estar utilizando bastante. Ya que son el color que estamos utilizando para este año. Esta corona preciosa, chicas. Tengo una idea muy, muy... Que no se me va de la cabeza. Es arriba de la estufa colocar este palito. Les voy a dar mejor a dejar una foto por si no me entienden muy bien. Pero es un palito que viene con unos ganchitos y puedes colar diferentes cosas. Entonces tengo ganas de ese palito. Y la razón que les estoy haciendo este haul es para que les traiga un adelanto sobre lo que va a estar pasando en la cocina. Porque estoy esperando a que bajen de descuento ese tubito la próxima semana de Hobby Lobby. Ya ven que hay una semana que tienen cosas de mesa. Otra semana que tienen cosas que van en la pared. Entonces la próxima semana vienen las cosas de la pared. Y quiero ese palito, la verdad, bastante para estar colocando mis piezas ahí. Y esta coronita va a estar en ese tubito que les digo que está a $14.99. Y estoy súper enamorada con estas lavandas. Y bueno, hermosas, pues pasemos a los conejitos de conejitos. Vean esta preciosidad, chicas. La verdad es que están muy bellos. Y no sé yo, pero no sé si es el embarazo o mis hormonas están por todos lados. Pero yo ahorita estoy como que me pongo a llorar cuando mi esposo se va. Entonces cuando veo esto me recuerda a él. Y ya ven, vean, chicas, que ya me están dando ganas de llorar. De verdad que me he hecho bien llorona para este embarazo, chicas. Y bueno, aquí está otra parejita. O sea, podría ser una parejita. O yo lo veo que este está un poquito más pequeño. Y como esta tiene sus florecitas, pues creo que esta es la mamá. Y este sería mi niño, que es mi Samuelito. Y por acá, pues ya viene otro varoncito. Así que este también me encantó bastante. El precio fue de $5.99. Este otro es a $6.99. Pero es porque la diferencia de tamaños. Pero aún así los dos están muy bellos. Y él quería más que nada conejitos en blanco. Porque ya tenemos bastante como de las flores y todo eso. Entonces de las lavandas, para no traer mucho patrón, mejor los conseguí en blanquitos. Y el último conejito, chicas, que conseguí fue este con sus orejitas doradas. Este, chicas, ya tengo el plan ideal. Yo ya me lo hice todo en la cabeza. Y antes de ir a comprar, para no comprar de okis, hice una listita más o menos. Y este estaba en mi lista. Un conejito que no suena tan grande, porque ya van a ver en dónde va a ir este conejito. Estaba a $7.99 y se me hizo muy bien el precio por el tamaño. Otra cosa, chicas, esta cosa no va a ir en la cocina. Pero vean qué hermoso, chicas. Este va a ir en esa área. Les digo, voy a decir una vez que es lo que estoy planeando. Que planea mi cabecita por aquí. Quiero hacer mi área de jardín allá atrás. Quiero, a mí me encanta bastante el jardín, chicas. Quiero pasar bastante tiempo allá atrás. A mi niño le encanta pasar tiempo atrás. Así que tenemos muchos planes para la parte de atrás. Y atrás en el garage está una puertita en donde quisiera colocar este conejito con unas lavandas. Entonces, déjenme les voy a... Vean, así. No sé si de estas. Estas son de la tienda de Michaels. Ahorita les voy a mostrar las cositas de ahí. Tengo... También podrían ser estas. Que creo que a lo mejor sería estas. Pero tampoco no quiero que tapen al conejito. Entonces, a lo mejor serían las más pequeñas. O a lo mejor saco estas y las distribuo un poquito más. Pero vean esas que bonitas. También son de la tienda de Michaels. Ahorita les muestro más de ahí. Bueno, pues de Home Goods eso fue más. Lo que les mostré fue lo que conseguí más como para Easter. Para el tiempo de primavera. Pero también conseguí piezas que voy a estar utilizando por todo el año. O puedo estar cambiándolas. Vean, chicas. Un tip. Ya se los he dado. Porque si vieron el video de la entrada. Es que cambio yo las flores de mis frames. Y les pongo por temporada. Entonces, vi estas precisuras, chicas. Era un set de tres. Pero no me traje los tres. Solo me traje dos, chicas. Pero estos estaban... Este chiquito estaba a $6.99. Y este otro a $7.99. Pero me encantaron, chicas. Vean qué precioso. Bien French. Lo que yo estoy pensando es adentro ponerle... Yo creo que a uno un conejito. Y a otras unas lavandas. ¿Qué les parece esta idea de los frames? Voy a ponerle... Creo que las voy a colocar en mis repisas. La verdad estoy muy emocionada, chicas. ¡Hi! ¿Alguien quiso venir a visitar a mamá? Aquí está Samuel. La verdad es que un ratito tratando de que Sammy deje un ratito grabar a mamá. Pero él quiere estar aquí, chicas. Bueno, bonitas. Pues por aquí tenemos una pieza que es para todo el año. Con cambiar lo que esté arriba. Lo puedes estar usando que para primavera, para verano, otoño, navidad. Lo que tú quieras. Pero esta charola la puedes utilizar de diferentes maneras. Me encantó la parte de abajo. Es una belleza, la verdad, chicas. Me encantó la textura. Se me hizo súper French por las molduras. Algo que me encanta bastante a mí. Y la parte de arriba, pues, es transparente. Otra pieza preciosa para todo el año es esta bandejita, chicas. Tenía muchas, tengo muchas ganas de cositas. Así que están como raspadas. Las veo mucho estas cositas en el estilo French Country. Por ahí está Samuelito. Lo van a estar teniendo por aquí, chicas. Porque la verdad es que no abandona mamá, Samuelito. Pero bueno, hermosas. Esta charola estuvo saliendo a $14.99. Son unas piezas ya un poquito más caritas. Pero, como les digo, pueden ser utilizadas para todas las temporadas. Y, pues, se involucra mucho en el estilo que a mí me gusta. Que es el estilo French Country Cottage. Otra de estas fue en cuadrado. Y, pues, tiene sus patitas. Y vean este diseño en el medio. ¡Qué precioso está, chicas! Ay, disculpen si tengo mis manos pintadas. Pero también estoy trabajando en otras manualidades antes de este video. Y vean qué bonito está. Esta es la definición del estilo que me encanta. Porque es French Country Cottage. Tengo que ver al signo que está ahí arriba para recordarme cómo van. Y, pues, todo lo que les mostré es el tema de Home Cuts. La última cosita que no tiene que ver con la cocina. Pero tiene que ver con mi bebé. Es este conejito que les doy un adelanto, chicas. Estoy pensando en transformar su cuartito para mis niños. Y el tema me encantaría que fuera de Peter Rabbit, el conejito. Es que está bien tierno, chicas. Y es algo que a mí me encanta bastante. Y a mi niño le encantan los conejos. Él cada vez que ve un conejo dice, hop, hop. Como los conejitos brincan. Entonces ya se le quedó eso a él. Y él está bien emocionado con su conejito. Pues, de Hobby Lobby. Ya estamos pasando Hobby Lobby. Son dos piezas muy bonitas. Que son esta de aquí con molduras preciosas, chicas. Y, pues, aquí le puedo poner lo que yo quiera. También esta es una pieza para todo el año. Y esta estuvo a $19.99. Pero con la mitad de precio la estuve consiguiendo a $10 dólares. Se me hizo muy bien el precio. Y tiene, ya sea que tú quieras colgarlo. O ya sea que tú quieras colocarlo para como cuadro. Y puedes hasta dibujar un conejito. Puedes ponerle primavera. Puedes poner tu menú. Lo que tú quieras, hermosa. La verdad es que hay una infinidad de ideas con este cuadrito. Y, bueno, hermosas. Esta pieza es una de las que más me emociona, la verdad. Tenía unas ganas esta lámpara, chicas. Y vean esos pajaritos preciosos. Y el precio era un poquito alto, chicas. Lo agarré a mitad de precio aún así. Que estaba a $70 dólares, podría decir. Y, pues, ya lo agarré con el 50%. Y, pues, se me hizo un poquito menos. Siempre que voy, nunca me toca cosas que son para la mesa. Y, pues, esta vez agarré esta lamparita. Que la puedo estar utilizando en mi cocina. Pero también así la puedo estar intercambiando a diferentes lugares. Pero para primavera, creo que el lugar indicado va a ser la cocina. Estoy enamorada, chicas, con esta lámpara. Vean qué belleza. Y, bueno, hermosas, pasando a Michael's. Vean estas lavandas preciosas. Estas fue el lugar más económico donde las encontré. Estas estaban a $12.99. Pero yo tengo cupones de Michael's. Tengo los, este... Tenía 40% off estas también. Así que, la verdad, al final Michael's fue el lugar en donde menos gasté. Otro diferente tipo de lavandas eran estas. Estas que están a $3.99 la ramita. Y vean que está bastante grandecita la ramita. Entonces, también, como les digo, bastante económico las flores en Michael's. Creo que fue donde más económica las encontré. Y qué preciosidad, chicas. Estas otras lavandas más pequeñas estaban a $3.99 cada una. Y, pues, todas las flores que les estoy mostrando de Michael's tienen 40% de descuento. Y, pues, ya traía otros cupones. Entonces, salió más barato. Pero, estas dos ramitas están preciosas. Puedes colocar una ramita en un jarroncito pequeño. Y, pues, un accesorio más pequeño en tu decoración. Y estas me encantan. Cuando están pequeñas, vean qué preciosas están. Las voy a estar utilizando bastante. Más flores, chicas, de Michael's. Es que estoy enamorada, chicas. Estoy enamorada, la verdad. Estas son... A ver, les voy a mostrar cómo se mira una nada más. Una nada más tiene... Una, dos, tres, cuatro, cinco. Está grandecito, la verdad. Y estaba a $12.99. También con su 40% de descuento. Bien hermosas. Y de estas me traje cuatro. Y, en total, pues, así se miran. Es que vi muchas fotos, chicas, con este tipo de flores. Ya van a ver. En la cocina me voy a inspirar bastante. Yo sé que es uno de sus lugares favoritos que les gusta ver cuando decoro. Y, pues, espero que esta vez no sea ninguna decepción para ustedes. A lo último de flores, chicas. Así se pueden decir, esta mujer va a poner flores por todos lados. Pero es esta guirnalda que tiene sus lavandas. Y... Ay, chicas. Estaba a $14.99. Uy, qué raro, chicas. Le subieron el precio. Se me hace porque la última vez que fui... O no sé si es esta más larga. La última vez que fui había agarrado otra. Y estaba a $8.99, si no mal recuerdo. Pero me regresé para agarrar otra. Porque cuando la coloqué alrededor de la ventana. Quería ver si iba a alcanzar. Y quedó muy cortita. Entonces dije, bueno, le voy a enterberar otra. Pero a lo mejor es que esta está más larga. No estoy segura. O a lo mejor yo me equivoqué con el precio de la otra. Ya casi acabamos, chicas. Aguánteme tantito, aguánteme tantito. Es esta otra preciosidad. Es un bow. Y este es de la tienda de Ross. Ya estamos pasando las cosas de la tienda de Ross. Y esta tiene también sus lavandas por aquí. Bien bonitas. Tiene otros colorcitos. Pero no me molestan. Porque están muy bonitos. Y aparte, el principal, pues, es el moradito. Lleva bastantes cosas moraditas. Y agregar un poquito de estos colores. La verdad es que no me afecta. Y, pues, su par. Aquí está la tablita más bella que he visto, chicas. Esta estaba a... Fíjense, chicas, que esta es de la tienda de Ross. Y originalmente era de Michaels. Es que sí he visto mucho de que ponen ahora decoración de Michaels en la tienda de Ross. Así que yo sé que hay algunas de ustedes que me han dicho que no tienen una tienda de Michaels cercana. Así que las recomiendo bastante que se vayan a fijar a Ross. Y aparte, cuando ya las mandan para esa tienda, para la Ross, es cuando le bajan más el precio que el original, que eran Michaels. Así que lánzate. Y cuando veas la marca Ashland, algo así. Esa marca es de Michaels. Entonces, esta de Michaels costaba 20 dólares. Y en Ross cuesta 7.99. Dos cositas más hermosas, dos cositas más. Es estas cositas que les digo en color gris. Que son así de cemento. Está muy preciosa esta. Y si yo quiero cambiarle las hojitas y le quiero colocar unas lavandas, puedo hacerlo también porque creo que se le salen... Sí, se le salen bien fácil estas. Y le puedo colocar las que yo quiera. Y esta ya le quité el precio, chicas. Pero estoy segura que estaba a menos de 5 dólares esta base. Sí, para cerrar con broche de oro, tenemos esta que ya le puse sus utensilios adentro. Que está preciosa, chicas. Vean qué belleza. Esta fue la que me inspiró a decorar con tonos grises. Combinarle este tipo de cemento a la decoración. Y este estaba... Este es de la tienda de Kirkland. Es lo único que conseguí de ahí. Y este originalmente estaba a 12.99. Pero estaba en la área de Clarence. Y estaba a 8.97. Entonces, vean qué lindo. Y a mí me encanta involucrar los rodillos ya que lo veo eso bastante en el estilo que me encanta. Así que bueno, bellas, pues déjenme bajo esto. Pero bueno, hermosas, eso fue bastantes decoraciones. Espero la verdad ya comenzar con ese video. Solamente estamos en esa espera de ese tubito. Que cuando suba este video lo más seguro es que ya lo tengo en tubito. Y ya esté trabajando en el video de la cocina. Así que bueno, mis hermosas. Espera ese video con ansias. Que yo también lo estoy esperando con ansias ya de ver mi cocina lista para la primavera. Pero bueno, mis bellas, muchísimas gracias por todo su cariño. Por todo su amor. Un amor, la verdad. Me alegran bastante sus comentarios. Ustedes no saben. De por sí estoy con ganas de llorar todo el tiempo. Y con esos comentarios tan bonitos que me dejan, chicas. Es que nunca me imaginé yo esto. Nunca me imaginé que mi canal estuviera creciendo. Y al momento de grabar este video estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores. Y estoy demasiado agradecida con ustedes. La verdad es que me han tratado muy bonito. Me han dejado unos comentarios muy bonitos sobre mí. Sobre mi familia. Muchísimas gracias. Se los agradezco a tu corazón. Y este bebé ya está pateando con todo. Así que nos vemos en un próximo video. Bye.